Hola amigos de mi canal Como ya saben el día de hoy es el día de las Naciones Unidas Y pues, hola Ya se preparan en el desfile Y pues también acá los caninos igual Bueno ya están preparándose todos para Lo nuevo de Xiltepec Pues sí, ya se están reuniendo, ya se están acomodando Y como les dije, es aquí la Escuela Primaria Urbana del Estado Xiltepec, Chiapas, Ángel Polán Y pues ya traen todas sus banderas Por el día de las Naciones Unidas Que pues ahora se están festejando el día de hoy, 24 de octubre No sé si todos los niños traen su globito Y traen su bandera de Suecia, Ucrania Ay, por ahí se ve A ver, a ver, a ver No me alcanzo a ver qué Pero bueno, ya, ahorita ya están preparando para Para desfilar Y otra pequeña Y pues Es el día de hoy Temprano, bueno son Ah, ya Pensé que ya iban a avanzar, pero todavía Y me engañaron Y bueno, pues Voy a variar la jauría de perros Que no se deja Ay, eso me divierte El chiquitillo también Que no pueda y no sabe Hola, buenos días Válgame Es a lo que le llaman Perro Bueno, ¿qué les puedo comentar? Es un día normal aquí en Aquí en la cabeza Uy A ver, todavía no se acomodan Estas chamatas tardan bastante Pero bueno Vamos a ver Ya las calles ya están despejadas Para Para su Su avanzada A ver, vamos a ver Ay, son bastantes Pues es una mañana Está nublada Esta mañana nublada La montaña con se ve Se ve hermosa Yo todo lo veo de ahí Lo bonito es ahí arriba Amigos, no se olviden suscribirse Compártanme Hola Sí, eh Uy, quiero mandar un saludo a todos Adiós Un saludo a todos Los que me han dejado comentarios Vamos a seguir aquí Ah, ya estamos en la información No se pierdan hasta el final Vamos a tener una sorpresa Lo que es el desfile de las Naciones Unidas Eso me recuerda Tengo recuerdos Muy bonitos y muy gratos De las bandas de guerra Ellos nada más me están emocionando Creo Acá me hicieron el desfile De las Naciones Unidas Oh, aquí está la estrellita Sí, me asusten la extensión Me van a dejar su distrito Y bueno, ahí estás Ahí está la distancia Como delante Son los niños más pequeños Oh, Italia Hungría Francia Lituania Hola Casi la mayoría de los que están encabezando el desfile Son los pequeñitos de los primeros grados de las escuelas Pues se ve bonito Oh Hasta Nando Hola Hola ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, desfile de las extinciónes unidas ¡Hola! ¡Nos vemos! la perra Seamos la ONU, República Checa, Suecia, Polonia Por ahí viene Rusia Hola Por atrás lo sigue Ucrania República de los Democráticos del Congo También formen a las mamás Las mamás reunidas con todos sus hijos Wow Aún no sale Y sabré que se siente esto Los días Son puros niños pequeños Chamaquitos de los primeros grados ¡Sumanía! ¡Adiós! ¡Venga la India! ¡Birmania! ¡Vaya, por ahí hay Qatar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, esos traen un gran... ¡Una gran bulla a los perros! ¡Malawi! ¡Abrí Marruecos! ¡Ay! ¡Ambí a Doña Leysi! Yo dije... ¡Vía a la chiquitilla, pero no veo Doña Leysi! ¡Vamos! ¡Está atistando! ¡Vamos! Bueno amigos, no se olviden, suscríbanse, esto está emocionante, realmente. Da emoción ver todos los chamaquitos, así que uno vuelve a recordar su infancia. ¡Champán! ¡Champán! ¡Están peleando! Al final no se olviden el resultado de esto. ¿Cuál va a ser? Sí, creo que por ahí viene una... ¡Oh, guau! Vienen más allá atrás. Yo pensé que no va a ser hasta aquí, no, vienen allá más atrás. ¿Vamos? ¿La amiga es mía? ¿La amiga es mía? ¡Sí! De las Naciones Unidas. Que no se pierda el motivo. ¡Hola! ¡Hola! Yo ni he llegado a la cocina, ¿verdad? ¡Sí! Me quedé aquí. ¿De las Naciones Unidas? Gracias.